¡Suscríbete! Soy el primer oficial José Francisco Villagómez, jefe director regional Madero. Tenemos un dispositivo para combatir el robo a transporte público. La tendencia tenía seguimiento y se aseguran 13 personas, de las cuales algunos son identificados como agentes federales de investigación y policías de la Procuraduría General de la República. ¿Cuántos serían, qué corporaciones y civiles también hay? Hay tres civiles que participaban con ellos, cuatro que hasta ahorita, a determinación del Ministerio Público y de acuerdo a las indagatorias, son agentes del AFI y otros de la PGR. Es un combate frontal, como lo ha mencionado el señor secretario, frontal a la delincuencia y combatiendo, limpiando la propia casa. ¿El material que habían robado, de qué se trata? Son tenis de marca Nike, son dos camiones Thornton, aproximadamente con un monto de 4 millones de pesos. Son tenis de marca Nike, son dos camiones Thornton, aproximadamente con un monto de 4 millones de pesos.